Contamos que los moradores del barrio 4 de diciembre del sector de Chilipulo negaron que la delincuencia se haya incrementado por la utilización de una cancha del sector. Según el presidente de la Liga, tienen todos los documentos en orden. Pero un grupo de moradores, de acá y de afuera, que no son y no dueños de casas, si son arrendatarios, se han tomado la cancha. ¿Para qué? Para convertirla en una copa, primeramente copa, inicialmente autorizada por los directivos anteriores que han estado acá. Sin embargo, se ha llevado varios años en esta copa, el cual ha sido irregular. Hay varias denuncias hacia la copa y precisamente hacia el señor Daniel Barahona, quien es el presidente de esa copa. Frente a esas declaraciones, el señor Daniel Barahona, presidente de la Liga 4 de diciembre del sector Chilipulo, aclara que en el lugar donde está la cancha de fútbol, juegan alrededor de 30 equipos que estarían legalmente constituidos. Nosotros nacimos de la organización barrial mismo. Nosotros nacimos como un campeonato organizado por la misma institución barrial, por los mismos directivos bariales. Esto se formó al principio como una copa, de la cual dependía del mismo seno barrial. Según demostraron a través de un documento, donde estaría un acuerdo emitido por el municipio de Quito, menciona que se acuerda aprobar el estatuto y otorgar personería jurídica a la Liga Deportiva Barrial 4 de diciembre. Tenemos ya nuestro acuerdo ministerial, tenemos ya nuestro reconocimiento de Liga, tenemos el acuerdo 371 que nos demitieron el 29 de abril de este año, para nosotros poder gestionar ante las autoridades las obras que necesitamos para el asentamiento de nuestra cancha. Nosotros recuperamos este espacio, hace 32 años esto sí era botado, venían a drogarse, a tomar, a hacer muchas cosas. Nosotros recuperamos estos espacios. Los vecinos desmintieron también que ese lugar sea un foco de delincuencia. Este espacio permanece cerrado, es por precautelar las instalaciones que aquí hay. Los moradores hacen un llamado a la autoridad para que les ayude con la colocación de un césped sintético y así evitar el polvo, además de que mejore las relaciones entre los vecinos, informó Patricia Aldaz.